Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco ¿Qué en las estrellas puedo decir? ¿Qué en las estrellas puedo decir? ¿Qué en las estrellas puedo decir? Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo Mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Sol, sol Sol, sol Sol, sol 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 Gracias.